Aquí en Aguascalientes no hay impunidad y aquí en Aguascalientes quien no respeta la ley es delincuente. Y aquí en Aguascalientes todo el peso de la ley a quien venga a delinquir Aguascalientes. Efectivamente hemos tenido, y como dices, van llegando y van llegando, y van llegando, y van llegando, porque ya agarramos a 24 personas, la mayoría no son de Aguascalientes, de hecho tenemos hasta de otros países, de Nicaragua, Guatemala, y decirles que nosotros vamos a aplicar el peso de la ley. Y sobre todo decirles que en Aguascalientes los delincuentes que entren no van a salir. Que nosotros vamos a estar trabajando coordinados, que en Aguascalientes estamos coordinados, y los quiero felicitar a las corporaciones por el día de ayer que en Calvillo hicieron una detención importante, venían de Zacatecas, de Tabasco, Zacatecas. Llegaron, están reclutando a jóvenes de 17 años en Zacatecas, haciendo reclutamientos, y los están mandando para Aguascalientes. Lo que no sabían es que aquí actuamos, ahora son los límites a Zacatecas, donde tenemos 12 retenes permanentes, 12 retenes las 24 horas del día, donde estamos en coordinación, tanto policías estatales, municipales, la Fiscalía, la Guardia Nacional, el Ejército. El día de ayer, por eso se logró detener, quiso salir por una puerta donde teníamos un retén, cuando le pido a la población también que haga las denuncias pertinentes, inmediatamente al 911, y a los teléfonos que conocen de seguridad, para nosotros tener una oportuna reacción. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias!